¡Hola! Mi nombre es Nicolás Kass y esta es la segunda parte de How to Boomy Vodka. Ahora vamos a agarrar los ositos envueltos en vodka, embebidos en vodka. Y los vamos a degustar y vamos a ver cuáles son los efectos. Procedemos de la siguiente manera. Primer paso, abrir el refrigerador. Vamos a extraer los ositos de goma de la botería de... ¡Y acá va esta! ¡Mierda que acá está frío, eh! Vamos a ver cómo quedaron. ¡Uy, están gigantes! ¡Loco, están repulenta de vodka esto me parece! ¡Vamos ahora a ver allá qué tal quedaron! Luego de haber retirado de la heladera la botella de Jägermeister, vamos a proceder a servir dos chupitos de vodka, de frutal vodka. Y después vamos a servir en un plato los ositos llenos de vodka. Para servir los chupitos hay que primero destapar la botella. ¿Por qué dos chupitos y no uno? Porque no voy a estar tomando solo. He importado a un amigo de Bilbao, llamado Manolo. ¡Manolo, tío! El cual va a compartir este vodka frutal conmigo. En breve aparecerá Manolo en escena. ¡Pues hola, tíos! Aquí está Manolo. ¿Cómo es el saludo español, Manolo? ¡Pues hola, tío! Y ahora vamos a... ¿Por qué aún no es español yo? Y contagio la acción. ¡Pues tío, que es contagio! Y ahora se dice, saludo prost. ¡Chin, chin! ¡Saludo prost y chichín, tío! Muy bien. Es medio bobo. Todo de una, ¿eh? Y hay que... Cuando se traga, se pone al revés, así, para demostrar que se tomó todo. ¡Pues tío, que lo diga esto a la Josefa y saca la bombacha hasta la luna! ¡Pues tío, que no me digas que la acción es! ¡Al revés! Entiéndanlo, viene legalísimo. Bueno, ¿qué le ha parecido, don Manolo? Pues tío, que esto tiene de fruta. No, no tiene fruta. Tiene ositos de fruta. Pues estos son los ositos cariñosos. No, son los ositos borrachos ahora. ¿Y cómo sabemos que son borrachos? Porque estuvieron en vodka. Ahora los vamos a servir en el plato. El brazo robótico puede acercar la cámara. Así se ve con mayor precisión. ¡Uy, no salen! Yo quería probar el bol. ¡Uy, no salen! ¡Por qué están gorditos, tío! Ahí ha salido el primer osito, mutado, el cual no tiene cabeza. ¡Uy, se la rebanaron! Ahí sale el segundo osito. Están, podemos observar que están muy grandotes y deformados. Acá salió una cabeza. ¡Uy, miren! Parece... Esto está escupiendo ositos, más que... Mejor no comparo. Pero miren. ¡No está haciendo efecto el vodka! ¡Uy, miren cómo sale! ¡Uy! Si el gallego se nos empea, estamos al horno. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a observar que parece que la botella está pariendo, literalmente, los ositos. Miren cómo salen por el cuello de botella. ¡Pum! ¡Uno! A ver si salen si a meses en algún momento. ¡Oh! Acá se enredaron en el útero. ¡Ew! Y los guardamos ahora después y se los llevamos. ¡Mmm! Estos están gordos. ¡Ahí! ¡Mmm! A ver si sale. Bueno. Esto se llama osito saltarín dentro de la botella. ¡Oh! ¿Escucharon ese rito? Miren cómo salió. A ver si sale este. Bueno, notamos que es muy complicado sacar de una botella, por lo que recomendamos para la próxima vez hacerlo en un bowl. Pero, ¡yé, la maestra! Tenemos un problema. Hay si a meses acá adentro. Y los si a meses no van a poder salir así solos. Si se puede observar bien, están pegaditos. Son verdaderamente si a meses. Entonces, así que vamos a dejar estos para la posteridad. Ahora vamos a proceder a la degustación de los ositos. Junto a mi amigo Manolo. ¡Hola, tío! Junto a mi amigo el ruso, alemán, del este alemán en límite con Polonia. Un saludito ruso. No sabe hablar muy bien. Y la camarógrafa del video pasado. Tampoco habla. Ahí la reconocieron, seguramente. Sí, es famosa. Bueno. Vamos a proceder de la siguiente manera. Cada uno va a tomar un osito de un color diferente. Por favor. Camila. Es de a uno, che. Esperen para probarlo, ¿no? Obviamente. Oh, qué difícil que es. El ruso es medio bobo y ya se le cayó. ¿Ya está? ¿A este es un ángel? Muy bien. Este es el efecto de los ositos repletos de vodka. ¿Qué? Pues, tío, que esto está bueno. Está muy fuerte. Tiene mucho vodka. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Yo no lo he comido. Pues, esto está como... Está en serio fuerte esto. Yo lo comí despacito. Tiene un orarco letílico. ¡Pueso de arco! Pues, tío, esto está... ¡Qué pela! Estos ositos son borrecitos. La verdad, lo recomiendo mucho si les gusta el alcohol fuerte. Porque... Está demasiado fuerte. Imagínense que a un ruso polaco-alemán le hicieron ir a tomar agua y llenarse la boca como la tiene llena ahora. A las damas no se les recomienda mucho, pues, los efectos del alcohol pueden ser severos. Y si usted conoce algún español débil dado, tampoco es recomendable. En fin. ¿Damos la degustación de ositos dada por... ¿Terminada? ¿Con todos los que faltan? Sí, por favor. ¿Terminada? Pues, no. No hay que terminar... Hasta que no se terminen todos, no se va a hacer nada. El problema es que hoy vamos a tener que filmar como quedamos después de todos los ositos. Sí, antes de comerlos todos así, imagínate después. ¿Qué crees que digas? ¿Ahora es el Hamtunzang? ¡A por ellos, tío! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Están ricos? ¿No están un poquito fuertes? ¡No! ¡Esto se sube! ¡Esto se sube! ¡No! Tienes problemas para... Para agarrarlos. ¿Están buenos? Más de uno no me animo a comerme igual, pero bueno. Ya nos comimos dos, o tres. El segundo es mortal. ¡Están buenísimos! ¡Me encanta cómo quedaron! Esto es una madre borracha. ¿Otra? Milena casi bonita. Esto es una hija que promueve el alcohol. ¿Por qué? Porque le de mucho asco. ¡Emiliana no! ¡Es manala! ¿Por qué? No podés petir en vodka, si no estuvieras tomando antivirus. Tengo problemas. Ya estoy en pedo. ¿Todavía no lo sentís fuerte? No. Tengo problemas. ¡Lo has comido todo! ¡No los puedo agarrar! ¡Veredicto! ¡Muy buenos! ¡Veredicto! ¡Vumibieron con vodka! Una vez retirado el recipiente de la heladera, vamos a proceder a servir dos. ¡Em cane! ¡Pues yo dije que me vayas a tener aquí toda la noche! ¿Para qué te parés en el pasaje, la puta que te parió? ¡Cortás! No me hagan rey que yo soy la cara del mundo, loco. A mí me conocen, ¿entendés? Carajo, mierda. Poné... Pausa, play, lo que venga. Corta. Es que me... Me gira así de costado y tengo... No lo mires. Ahora soy otro. Bueno, luego de extraer del refrigerador el recipiente... Pero que después cuando lo probemos se nos son mamados. Así no va a medir nada. Bueno. ¿De qué te reís? No puedo. Agarré tirado. Pará, otra vez. Empezá por... Dejalo ahí, dejalo ahí. Estoy llorando. No te había enfocado. Pará. Pará. Ya. Ni así, ni así. Ya estoy así. Tío. Vamos. Este es el making of de la segunda parte de... How to Gummy Vodka. Es como los comemos. Acá estamos importando al ruso. Que en realidad es polaco, pero el apodo es el ruso. Y acá tenemos al gallego. Pues hola, tío. Pues hola, tío. Todavía no puedes hablar así. Porque te falta un detalle. Pues mis cejas. ¿Y qué estás haciendo ahí? Que no queme, joder. ¿Qué más? Pues no. Después sale esto, ¿no? Pues ahora sí, tío. Pues vamos a mi lado. ¿Y usted qué estás haciendo, don polaco? Está morfando el polaco. Ahora sí, somos españoles. Y olé. Y olé.